...estado nacional sobre los viajeros que llegan del exterior y que va encontrando más casos. El fin de semana se notificaron Tano 17 nuevos casos, con lo cual en total en nuestro país tenemos 46 casos confirmados de la variante Delta. Sigue sin ser una variante de transmisión comunitaria, pero las autoridades argentinas están advirtiendo por la posibilidad de que esto pueda llegar a cambiar en los próximos días, con lo cual piden extremar los cuidados y el cumplimiento de los protocolos. De estos 46 casos confirmados en el país, 45 corresponden a personas que volvieron del exterior y hay uno que se contagió por ser contacto estrecho de uno de estos viajeros provenientes del exterior. ¿De dónde son estos casos nuevos? Sobre todo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Tucumán, de Santa Fe y de Salta. Y algo importante a decir Tano es que el 64% de los casos confirmados de la variante Delta fueron notificados varios días después de haber ingresado a nuestro país, con lo cual ingresan al avión con un test negativo, salen del avión y se realizan un nuevo testeo que como resultado da negativo, pero con el correr de los días empiezan a manifestar los síntomas estando en sus domicilios. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy importante que realicen el aislamiento obligatorio porque la verdad es que no se sabe Tano cuándo pueden aparecer estos síntomas y uno no se puede confiar por haber tenido dos testeos con resultado negativo. Lo último que quiero alegarte es que estas personas provenían sobre todo de Estados Unidos, de España, de Francia, de Holanda, México, Dinamarca, Montenegro, Panamá y Venezuela. Son los lugares desde donde han venido en las últimas semanas y que lamentablemente después dan positivo de la variante Delta. Bueno, por eso es tan importante no realizar los controles para evitar que se propague esta variante que sabemos las vacunas son efectivas con dos dosis. Con una dosis merma allí la posibilidad de contrarrestar esta variante Delta que sigue avanzando en el país. 8.45 minutos de la mañana.